Música Pues María, Maxi, Hugo, lo primero de todo, felicitaros. Muchas gracias. Gracias David. Como esto se va a ver cuando ya efectivamente ya hemos publicado nuestro resumen del primer capítulo, he de decir a los espectadores que van a ver esta entrevista que el primer capítulo es una delicia, es un ritmo de ver, tiene un ritmo súper elegante y la dinámica sobre todo entre los personajes es exactamente brillante. ¿Cómo ha incidido toda esta movida COVID a la hora de rodar una serie tan especial, tan cercana a vuestros personajes como usted también de piel, de emociones, de nervios, de lanzas, en algunos casos como ha dicho todo esto, vuestro presidente de la ficción? Pues para mí ha sido la verdad maravilloso porque realmente, y es lo fantástico de la ficción, es que tú estás viviendo esta época que nos ha tocado vivir con todas las restricciones y tal, llegar al trabajo con una serie de protocolos súper seguros para luego de repente, pues lo que tú dices, de repente estar en otra época en la que no existe tampoco el COVID ni las mascarillas ni nada y con toda la seguridad poder trabajar y poder crear esta ficción. O sea, para mí realmente a nivel personal ha sido un poco un escape. Pues la verdad es que tenemos que estar súper agradecidos porque, pues en contraste con otras producciones que igual han tenido menos suerte y han tenido que parar de rodar debido al COVID, nosotros no, desde que empezamos hemos podido rodar del tirón, que era como, no nos lo creíamos, era como, ¿cómo puede ser? Pero la verdad es que desde A3 Media ha habido un cuida de una protección hacia todos los miembros del equipo bastante bestia y creo que ha sido un poco lo que ha favorecido que pudiéramos terminarla. Y sí que estoy como, estoy totalmente de acuerdo con Hugo, que era un alivio, ¿no? Veníamos justo de estar todos confinados y de repente salir del confinamiento, ponernos a hacer esto y llegar a un sitio donde las mascarillas, hombre, por supuesto cuando terminábamos de grabar no las volvíamos a poner, pero poder estar hablando con alguien, incluso abrazarte con alguien, besarte con alguien, era muy surrealista, era casi más surrealista que lo que se estaba viviendo fuera, con el mundo de mascarilla. Así que muy bien, muy guay. Sí, no, total, lo han dicho ellos. Oye, sin ánimo que hacemos spoilers, tengo delante de mí a Amelia Castro, a Francisco Marrango y al Marqués de Soto, con un denominador común. La primera pregunta es para Hugo y para María, ¿el fin justifica a los medios en vuestro personaje? En el mío, totalmente. Bueno, creo que un poco casi en el... O sea, la corte sería el estilo, ¿no? De todos los personajes, creo que sí. Pero desde luego, mi personaje, tampoco sin entrar en spoilers, pero vamos a ver, o sea, desde el principio vemos que es un personaje que busca venganza por algo, pero vamos a ver que tiene una herida muy profunda y que realmente, aunque parezca un personaje muy calculador, lo que le mueve es algo muy intenso. Y sí, 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 lo que le mueve es algo muy intenso. Pues, a ver, yo creo que en el caso... ¿El qué? En tu caso, sí. Ah, sí, en el caso, yo creo que en el caso de Amelia, el fin justifica a los medios porque no le queda más opción. Ella es una superviviente, tiene que asegurarse su lugar en la corte porque en aquel momento, siendo mujer, o tenías un matrimonio que asegurase tu título o estabas abocada a la prostitución o a un convento. Entonces, no le queda más que tener por eslogan el fin justificar a los medios porque de otro modo estaría un poco muerta. Pero sí que creo que hay una diferencia grande, potente, con respecto al personaje de Hugo y es que en Amelia todavía late un sustrato moral, que en él creo que no. O sea, yo creo que Amelia se ve abocada a hacer una serie de acciones que igual no hubieran sido las elegidas por ella, pero sí las padece. Ella padece las cosas, las maldades que tiene que hacer o que necesita hacer. Ella las sufre, creo. Yo creo que son maldades por supervivir en media. Claro, total, total. De la supervivencia del propio personaje. En el caso de Francisco Marlar, el personaje de Marci, me parece súper atractivo el dibujar un personaje que está exento de afecto, pero sin embargo regala el afecto del otro tipo. No es un conquistador mazo, pero que detrás de esa armadura de Giacomo Casanova, digamoslo así, entre comillas, falta afecto, necesita afecto, ¿no? Es también por esos cerroteros que va a mover el personaje tuyo, ¿no es que? Sí, al final sí. Hay, digamos, una parte muy visible de pompa y de disfrute y de jolgorio, pero sí que luego se va a ver que falta eso. Tampoco se le da mucha importancia por no cargarlo de esa parte más seria, pero sí que nosotros fuera de guión lo hemos trabajado, sobre todo con mi compañero Jaime, que es el personaje de Alfredo, de apoyarnos en momentos que a lo mejor ni siquiera había marcado nada por guión, pero sí de que al final estamos ahí, ¿no? Y que somos conscientes de cómo puede estar tanto el uno como el otro y cuando se abre, digamos, esa relación a nuestra tercera persona importante, que es Diego, que los dos sabemos por lo que puede estar pasando y somos críticos con él y con la situación que está viviendo. Entonces, al final es muy bonito ver cuando hay carencias o cuando los personajes no pueden mostrar todo lo que les gustaría o lo que realmente necesitan, cómo tapas o cómo te mueves por otros lados para enseñar aquello que te interesa más enseñar y lo otro, taparlo un poco. Una duda que tengo, no sé si en este caso la novela os ha ayudado a dar el matiz final a vuestro personaje, porque evidentemente tenéis un referente, que es vuestro guión, pero referente literario también va a ser yo para vosotros. Para mí, sinceramente, creo que me ha apoyado más en, digamos, la versión que se ha construido para poderlo poner en pie en audiovisual, pero desde un punto de vista más bien práctico, porque al final, o sea, pasar de literatura al audiovisual, pues cambian muchísimas cosas. O sea, el ritmo es diferente y hay un montón de matices que se transforman tanto en los personajes como en las tramas. Entonces, yo creo que me ha agarrado mucho más a, sobre todo he querido ser coherente con qué personaje puedo hacer para la historia que realmente se está contando, que está inspirada en la novela, pero que es la historia que se está contando realmente, que se está contando desde, pues que estamos contando nosotros en audiovisual. Yo, por ejemplo, cuando me la leí antes de hacer la serie, antes de recibir los guiones, realmente, pues sí que fui apuntando un montón de cosas, de características del personaje, que luego, como bien dice Hugo, como realmente la historia que hemos puesto nosotros en pie con la ficción es distinta, o sea, está inspirada en la novela, pero es un poco distinta, pero a mí sí que me ayudó, decía antes Maxi en otra entrevista, decía, es que claro, en un libro tú te puedes tirar páginas describiendo un momento que en el audiovisual pues tienes que contarlo con un plano, imagínate. Pero esa descripción tan larga de ciertas emociones o de ciertas sensaciones de los personajes en el libro, a mí me ayudaron para componer el personaje, o sea, es decir, recuerdo por ejemplo perfectamente cómo describía el autor cómo le gusta a Amelia gustar, cómo le gusta seducir y cómo le gusta gustar. Recuerdo que se centraba mucho como en una sonrisa que se había cruzado con no sé quién y entonces ella cómo había reaccionado. Igual ese pasaje entero en el que te está explicando la reacción de Amelia o la sonrisa de Amelia, pues no te lo puedes permitir ahí en slow motion en la serie, pero sí para construir el personaje. En ese sentido sí que me ayudó. En tu caso, Marcia, entero de la misma línea, ¿no? Sí, bueno, lo tomé un poco como referencia, sobre todo al principio, pero es que me lo leí en marzo y cuando empezamos a grabar, además había tenido ensayos para Mérida, como que había reseteado mucho y entonces dije, enseguida vi que los guinones habían cambiado cosas y dije, vale, no voy a hacer mucho caso a lo que pasa en el libro, sí para servirme de, pues eso, también lo que dice María, de descripciones muy concretas que luego a lo mejor no venían las acotaciones, porque tampoco te puedes poner en una página de una secuencia de texto de un personaje con otro, a describir, Francisco en este momento está sintiendo tal, porque claro, entonces sí que yo me apunté cosas que luego, es verdad que no venían en ningún momento en acotaciones y pensé, qué bien que en su día lo tomé de referencia y ahora me puedo nutrir de eso, ¿no? Pero antes hablaba también con un compañero tuyo, que yo con el tema de las adaptaciones de libros a series y tal, tengo mucho cuidado porque nunca vas a satisfacer, por así decirlo, el imaginario de todo el mundo, entonces al final a mí lo que más me funciona es ser coherente con lo que tú tienes entre manos, si te puede servir y ayudar de lo que venía en el libro, genial, pero pensar en darle la máxima verdad en esa secuencia y con lo que tú tienes del personaje ahí, no pensar en, no, claro, es que el lector que se leyó estará pensando, no, ¿qué tal? Porque entonces estás, bueno, yo creo que estás perdido. Chicos, pues para terminar ya, que se nos acaba el tiempo, felicitaros, insisto, por el primer capítulo, creo que en ese capítulo hay un choque de clases, de generaciones, de ambiciones, yo creo que hay una secuencia mítica y una frase que la voy a dejar a decir, simplemente, que se dice, no te lo pide tu amigo, te lo exige tu rey, que eso me parece lo que marca el carácter del primer capítulo, lo que vamos a ver, pero me gustaría que me dejarais, digamos, entre comillas, el titular, una frase de vuestro guión, de vuestro personaje, que decir algo que va a pasar en la cocinera con cada uno de vosotros tres, y con este terminado. Yo la tengo, además es en el primero, con lo cual no hay spoiler. Me la imagino. Necesito que mi habitación esté al lado de la de Sol Montijos. Total. Eso es lo más profundo que dice Francisco. Tiene un empaque, tiene una, está muy sólida. Es una frase de rigor. Joder, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que también mi personaje como, como tiene mucho doble sentido, y es que muchas veces que mi personaje dice cosas y está diciendo todo lo contrario, parece que dice una cosa como muy banal, y luego tiene mucho debajo, pero es que ahora mismo, si te digo la verdad, no recuerdo, a lo mejor tú te acuerdas de una frase que te haya dicho a ti. Yo voy rellenando mientras tanto. Yo digo esa porque, mientras que pensáis, os doy tiempo. Porque se la digo a mi amigo, ojo. Yo esto no lo digo abiertamente, ni se lo digo, ni muchísimo menos, de cara a Sol Montijos, porque este es el juego que se traen, el no decirse las cosas tal y como son. Vale, ya sé cuál. ¿Ya? Vale. Yo hay un personaje al que le digo en un momento dado, y vais a entender por qué. Tenga cuidado, ser mártir no es fácil. Pues no recuerdo exactamente cómo era la frase, pero sí que sé que se la digo a Diego en un momento dado, cuando le escucho hablar del personaje de Michelle, de la cocinera, y le escucho decir que está enamorado de ella, y que por tanto a mí no me va a amar nunca, y él ve que le escucho esa frase, y como que sale a buscarme, como a pedirme disculpas, y a decirme de alguna manera que aún así va a seguir apoyándome, y va a seguir estando de mi lado, y le vengo a decir algo así como, no me hace falta tu miseria de ayuda, yo voy a ser la próxima duquesa. Como de algún modo le vengo a decir, no me des las sobras, porque ya me he ocupado yo misma de encontrar mi lugar aquí, y no me lo vas a quitar. Entonces creo que esto es lo que marca un poco el personaje. El juego es definido y imposible. Daros la enhorabuena a los tres, que tenga la serie y toda la suerte del mundo, y que podamos disfrutarla ya en poquitos días. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, David. Chao. Chao. Chao.